¡Muchachoooooo! ¡Sueño como en el 86! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cambio de ritmo! Se me chino la piel, wey, te lo juro que si lo vieras a Trip Chino de, cuando dice el pedazo de como en el 86, eh, eh, está muy bueno esa partecita, wey ¡Muchachoooooo! ¡Sueño como en el 86! El cambio de ritmo ahí está buenísimo, wey ¡Hey, hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que ¡Venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno, chicos, por fin arrancó el mundialito Por fin arrancó el mundialito Y vamos a reaccionar a estas canciones que posiblemente se puedan escuchar mañana en el estadio, cuando Argentina esté enfrentando a Arabia Saudita Va a ser un top genial Genial, vamos a ver qué tal está, no conozco unas canciones, pero lo que distingue a los argentinos es que siempre tienen una canción para todo Para sacar una canción de alguna o alguna, algún aliento para su selección, sacan lo mejor de lo mejor Y nada, chicos, por ahí quiero agradecerles a los que se suscribieron por este video que tengo aquí que estuvo genial, muchas gracias a los que llegaron por ese video y a los que se han suscrito por otros pero especialmente por ese fue un hitazo y espero que ese también lo sea y lo apoyen bastante como apoyaron el otro Nada, chicos, vamos a comenzar, vamos a ver qué tal esta reaccioncita a estas canciones y pues venga Bueno, chicos, estamos aquí en el videíto, vamos a comenzar a ver qué tal Es una exquisitez, es una exquisitez porque no entiendo cómo se las aprenden wey porque muchas seguramente las hacen en el momento para el evento y realmente pronto se las aprenden todos como que alguien las sube a internet y las practican todos para cuando llegue el momento de cantarla todos se las sepan porque no les dan una hojita Soy argentino Y de ese puto de Marvila no me olvido Yo soy así Vengo a alentarte A la Argentina Yo la sigo a todas partes Brasilero ¿Qué pasó? Arrugó el pena campeón Messi se fue para arriba y con la copa se quedó Somos la banda argentina Siempre vamos a alentar Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial Yo soy así Ah, ok, ok, ahí no la están cantando Creí que la estaban cantando es la pura letra pero te la estoy leyendo, está buenísimo Soy argentino ¡Vamos! Y de ese puto del Marvila Nomás quiten lo del PUTO Yo soy así Vengo a alentarte A la Argentina Yo la sigo a todas partes Ah, muy bueno A ver, el primer tema está genial En Argentina nací Tierra de hoy De ven De los pibes Te has puesto a pensar Ahorita la voy a reiniciar la canción Pero te has puesto a pensar Cómo empieza la canción Argentina La tierra de Diego y Leonel Güey Te apuesto Esto yo lo estaba comentando con otro amigo Cuando Maradona se retiró Estoy seguro que esto dijeron muchos Para que vuelva a haber otro jugador Al nivel de Maradona O sea Seguro eso dijeron Los que son de la vieja escuela Seguro eso pensaron Nunca pensaron Que pronto llegaría otro Como Leonel Messi Y seguramente ahora La nueva generación estará diciendo Cuando Messi se retire No van a tener una figura Seguramente va a llegar otro crack O sea, tienen jugadores muy cabrones No sé en qué momento Pero seguramente va a llegar otra figura argentina En cualquier momento Porque el fútbol son ustedes cabrones El fútbol son ustedes Hay que reconocer Hay que reconocer Yo no voy a andar con mamaditas Yo sé reconocer Argentina es fútbol Y así es Pero vaya En Argentina Nací tierra de Diego y Leonel Muy bueno De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender Las finales que perdimos Cuantos años la lloré Ya no se acabó eso Ya no lo muppa Pero se acabó eso Porque en Maracaná La final con la brazuca La volvió a ganar papá La estoy leyendo No me la sé Ay que buena Se una mamada Se una mamada Te lo digo en serio Se una mamada Pero si yo siendo mexicano Que estoy orgulloso de mi país Y como lo he dicho muchas veces Espero sea un partido bonito Entre ambos Es que obviamente Yo quiero que gane mi país Solamente cuando el momento De que he eliminado Pues ya mi corazón Para ser argentino En el fútbol No hay que negarlo Tampoco voy a No, no quiere decir Como que no es cierto Si ya me gusta el país Pero si yo estuviera ahí Y trajera esta camisa Yo les canto con ustedes Cabrón El tema está buenísimo Me les uno sin pedo La습니다 Sí ya salió campeón Eso es de la América 2 lo imagino ¿no? ¡Primero la caloneta! ¡Segundo ya pueda ser! ¡Vale! ¡Muchachos! ¡Sueño como en el 86! ¡Qué cambio de ritmo! O sea, me chino la piel, güey, te lo juro que si lo vieras a triuncio de... Cuando dice el pedazo de como en el 86, está muy bueno esa partecita, güey. ¡Muchachos! ¡Sueño como en el 86! ¡El cambio de ritmo ahí está buenísimo, güey! ¡Eso sí lo tienen que cantar! ¡Escucha! ¡Muchachos! ¡Sueño como en el 86! ¡Poder levantar la copa! ¡De la mano le lloré! ¡Muchachos! ¡Argentino siempre lo voy a hacer! ¡El pueblo ya está de fiesta! ¡Y el que no salta es Inglés! ¡Ah, con el orgullo! ¡Qué te pasa, Brazuka! ¡Ah, esa yo creo que cuando ya la ganaron la copa, ¿no? La vida seguís esperando ¡Qué te pasa, Brazuka! ¡En la favela están todos llorando! ¡Van pasando los años! ¡La colada de mundiales sin cuenta! ¡Están todos cagados! ¡Tienes miedo que pase de vuelta! ¡Esa es la diferencia! ¡Esa es la diferencia de muchos equipos! Que los que juegan en Argentina en la selección Realmente quieren ganar la copa Realmente O sea, eso Te apuesto que si Cuando México gana copas oro O qué sé yo Y no quiero criticar a mi país Pero es la verdad O sea, la ganan y ya Bien, la ganamos y ya Pero no hacen tanto Tanto de borlote pues O sea, como que le hace falta sentir esa pasión Y ellos obviamente Por el tiempo que tenían De no ganar la Copa América Pues obviamente Le ibas a dar todo el flow Pero así es Así está dentro del ritmo Igual Cuando ganan Los sacan Cuando pierden También se derrotan Y se caen abajo Y andan tristes Pero esa pasión Necesitan jugadores de selección Para poder lograr trascender Y por eso Ustedes están trascendiendo ¡Tienen miedo que pase de vuelta! ¡Porque ve si tiene vuelta la corona! ¡Y la magia de su ciudad! ¡Y la que enamora! ¡Para que colmo te acorra de Maradona! ¡Y la llenaron de... ¿De Ferne o qué? ¡Que te lastima! ¡Pero esa copa! ¡Pero esa copa es la... Esa copa es la de la que jugaron en Francia, ¿no? Sí, creo que es la de Francia ¿La que le ganaron a Itania o Francia? Depende ¿Cómo se me va a olvidar? Ah, esa es la otra, ¿no? La que ya habíamos escuchado No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuantos años la lloré Pero esa voz se terminó Porque en el Maracaná La final con los brazucas La volvió a ganar, papá Ahora nos vamos a ilusionar Volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial ¡Ah, muy buena! ¡Y al Diego! ¡Qué buena que está! ¡Sí! ¡Vamos, Diego! Con Don Diego Y con la Tota Alentándolo a Leonel Ah, esta última es la canción Creo que es la de Quevedo De La Escaloneta Ok, empieza bien Sin duda Vamos, La Escaloneta A ganar los partidos Y ya no quiero nada Que no sea con Lio Lio, en esta copa Te la merece Vamos, La Escaloneta A ganar los partidos Y ya no quiero nada Que no sea con Lio Ah, el tema Ah, el tema increíble El tema va increíble O sea, va Chingasísimo Gastón Fernández Eso es una locura Desde la cuna Ya tenemos dos copas Ahora queremos tres Una la trajo El Diego Esta la trae Leonel Vamos a salir campeones Como el 86 Lio, en esta copa Te la merece Vamos, La Escaloneta A ganar los partidos Y ya no quiero nada Que no sea con Lio Lio Yo tengo esa camisa Me hace falta la nueva Nadie me la va a donar Estoy esperando una donación Y ya no quiero nada Que no sea con Lio Ah, que buen tema Que buen tema Que buen tema Genial Bueno chicos Ahí quedó esta La verdad que son muy buenas todas Espero que realmente Escuchar una de esas de fondo Cuando esté el partido Ahí va a estar genial Escucharla Seguramente que sí Nada chicos Si les guste el video Espero que Pues mañana tengan Sea un lindo partido Aquí voy a estar subiendo Mi reacción Voy a estar viendo el partido Este Acá es a las 3 de la mañana De mi país Así que Si voy a tener que madrugar A verlo Pero obviamente Lo voy a disfrutar bastante Ver jugar a A Lionel Y a toda su Su banda en la Escaloneta Esperemos que tengan un comienzo Bien cabrón Y nada Y que la vayan rompiendo Todos los demás partidos Y luego veremos al de México Esperemos que sea también Un lindo partido Y nada Muy, muy, muy genial Me encantó Nada chicos Si quieres apoyarme Suscríbete al canal Regálame un like Deja un comentario Tiene la campanita Sígueme en Instagram Links en la parte de abajo Y nos vemos en el próximo video Y recuerda las palabras mágicas Chau chau Los quiero un montón Atolí Onel Ja ja ja